En el hospital se viene trabajando con un plan director en el que se reorganiza el hospital que tiene tres manzanas en dos áreas, una ambulatoria y otra de alta complejidad. Esta obra sirve para reorganizar circulaciones técnicas y públicas y optimizar los recursos físicos de materiales y insumos. Este es parte de un proyecto de consultorios externos donde hay 15 consultorios y vacunatorio con acceso desde el exterior que mejora el funcionamiento y la atención al paciente. Nos aprestamos en las últimas tareas para el relanzamiento de este centro de rehabilitación cardiovascular y de enfermedades discapacitantes que es único en su tipo tiene una capacidad de atención muy grande de pacientes ambulatorios. se da cuenta con tres grandes espacios, uno dedicado a rehabilitación respiratoria y dos, rehabilitación cardiovascular, más una piscina que contribuye a conformar estos tratamientos. Esta obra consiste en la puesta en valor de este centro con arreglo de los techos, traslado de pacientes en el interior de la pileta, pero no es la única obra que estamos realizando en el hospital. Hemos hecho a nuevo la farmacia del hospital, acabamos de remodelar los office de enfermería, incorporando numeroso equipamiento. Estamos trayendo un nuevo equipo de radiología digital. También prevemos para este año nuevos consultorios externos, numerosos profesionales que estamos incorporando a lo largo de esta gestión. Gracias por ver el video.